Hoy, 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 hoy Saludos a nuestros paisanos Allá en la Unión Americana Y como se goza Héroes Hidalguenses Y a bailar de brincadito O los hidalguenses, oiga A la gente bonita Allá en Santa Cruz, Tacagua Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Y llega con ustedes Los males De Micaela Y son los hidalguenses, oiga Y goza el amigo Julio César Allá en la regla J.C. Hoy, 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 hoy Saludos Para el amigo Modesto Velasco Allá en la Unión Americana Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!